bonitos como están bienvenidos a este su canal espero que todos estén bien les cuento les cuento mis bonitos que en el videito del día de hoy los voy a llevar a un show yo sé yo sé char otro show pero esta vez es distinto es diferente yo sé que hace poquito les puse acá en el canal les compartí un show pero ese show es buenísimo chicos si no lo han visto voy a dejar el videito por acá en ese vídeo yo les compartí el show extravaganza que es acá en vegas es uno de los mejores shows chicos a los cuales yo he ido es buenísimo es buenísimo te da creo ese show todas las razones por las cuales las personas aman tanto esta ciudad es muy bueno si ustedes tienen la oportunidad de venir a vegas vayan a ese show extravaganza chicos y si no pues vean el videito porque les pude grabar varias partes del espectáculo así que vayan a verlo lo voy a dejar por acá pero el día de hoy le tocó el turno a otro show esta vez se llama wow lo que sé chicos de este show es que es como el espectáculo tienen varios artistas un montón de artistas en escena y aparte que el escenario se torna como que acuático agua por ahí suena muy bueno y en lo que yo pueda grabar de todas maneras lo voy a hacer ya lo saben pero antes quiero que me acompañen a cocinar de hecho ya saben que siempre es bueno comer comida de casa comida saludable y el día de hoy quiero hacer un lomito saltado peruano ya saben que su amiga chera es peruanísima pero evidentemente como que de mi estilo así que nada chicos vamos a cocinar ese lomito saltado y luego nos vamos al show, al show, empecemos entonces chicos acá les voy a compartir lo que voy a hacer el día de hoy quiero prepararlo y dejar ya todo listo porque tengo que recoger a mi nano ya saben como somos las mamitas tengo que hacer que luego venga a hacer sus tareas y demás y tengo que apurarme porque hoy día tenemos show así que miren les voy a compartir la receta de lo que es el lomo saltado peruano ya está ya le eché todos los ingredientes le voy a compartir lo que le he echado yo lo que como yo lo hago bien yo le echado sazonador peruano no es necesario que le echen sazonador peruano pero yo siempre le echo a todas mis comidas ya les he compartido este es de la marca amazonas que lo compran acá en mercados latinos luego le echo lo que es la pimientita bien esto de acá es sal sal al gusto esto de acá es el soy sal o este le dicen aceite de soya pero los peruanos le llamamos si ya o esto le decimos si ya o así que es básicamente si ya o esto de acá es vinagre vinagre rojo le echan una cucharadita de vinagre rojo esto es algo que yo siempre tengo en mi refrigerador que es básicamente el ají amarillo peruano este como también les he mostrado antes es de la marca amazonas de hecho dos cucharaditas del ají amarillo y le echo lo que es finalmente lo que son los ajos que también lo compro que de la marca amazonas pero cualquier ajo vale chicas cualquier yo lo tengo así es más práctico para mí bien acá tengo ya cortadito lo que son el tomate cortadito lo que es la cebolla adicional a esto ustedes le pueden agregar lo que son las papitas fritas bien porque el lomo saltado es con papitas fritas pero yo lo hago así como está así como está no le echo las papitas y le agrego más bien lo que es una porción de arroz blanco sí así que vamos a empezar voy a utilizar este aceite de oliva extra virgen lo voy a poner en fuego bajito ya tengo mellita así que empecemos bien he puesto el el fuego bajito chicos ya le eché lo que es mi aceite de oliva y vamos a hacer la mezcla como les digo acá ya está todo ya tiene ajo ya tiene todo y lo voy a poner acá junto con lo que es el tomatito y la cebollita bien acá ya hice la mezcla chicos lo que sí le agrego un poquito más de sillado y ya está y lo dejo a fuego bajito y lo tapo chicos ya me cambié miren me he hecho maquillaje sumamente sencillo porque estoy corriendo contra el tiempo simplemente sombritas rimel no me he echado delineador esta vez sumamente sencillo miren me he puesto estos aretitos hermosos que me los regaló mi mamá en la navidad pasada me acuerdo creo que un vídeo de de estos aretitos los compro en rose me encantan me encanta para el look de hoy que es un vestido en jean que les voy a enseñar como luce miren chicos literal quiero que vean mi pelo está mojado no tengo tiempo ahorita para secarlo y nada chicos así que me voy a ir con el cabello mojado voy a dar un peinecito y el labial voy a usar este labial de kylie que es de mis labiales carne o nude favoritos yo les he hecho un videito sobre mis labiales favoritos y este es uno como voy a estar con la mascarilla porque es requisito usar la mascarilla durante el show ahorita me lo pongo y les muestro el outfit para irnos ya porque como siempre me van a matar por acá el pelo mojado chicos me voy pelo mojado ya no hay tiempo miren me he puesto este vestido jean como pueden ver es sumamente clásico el vestido jean y lo he combinado como siempre con estas sandalitas que ya me han visto varias veces en el en el canal estas sandalitas son de mis favoritas justamente porque el taco es gordito y tengo otras chicos la verdad que tengo varias pero esta es tan 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 cómoda que puedo caminar horas con este zapato si no me canso y como hoy día es caminar que saben que siempre hay que caminar por ahí en los casinos mientras que se va uno caminando al show entonces dije no me voy a poner esos zapatos mi carterita estoy llevando esta que es la Louboutin Pocher le compre ese accesorio que me encantó que ya también les he hecho un videito acerca de eso listo chicos a ver vamos a ver qué perfume nos ponemos cuál creen ustedes la verdad que no tengo mucho tiempo para pensar así que vámonos con él el seguro siempre y vamos con el carolina herrera mi mamá se está yendo toda vestida de blanco a lo angelico acércate el hotel río y estamos nos vamos al hotel río y 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 ¡Gracias! 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 Ya de regreso en casita Chicos, realmente El show me encantó Creo que por algo se llama Wow Porque me quedé así como que Con la boca abierta Me parece que son un total de 30 artistas en el escenario Más menos chicos Pero realmente es un show que vale la pena ver Quiero preguntarles Tesoro, si a ustedes les gusta este tipo de videos En que ahora último les estoy compartiendo un poquito más De los diferentes shows de Vegas Déjenme saber si les gusta Para seguir compartiéndoles Otros shows que vayan Y nada, hasta acá Voy a dejar el videito del día de hoy Ya saben si te gusta este tipo de videos De entretenimiento Pero que te traigan siempre Ya saben qué cosa Las novedades Te invito a ti A ti mi bonito que me estás viendo A suscribirte Y a compartir este videito Nos vemos en el próximo video Chao